Y estamos aquí de nuevo en Albion Online. Hace un tiempo en la pestaña de comunidad publiqué una especie de encuesta de qué tema les gustaría que hablara y en segundo lugar, bueno el primer lugar fue el vídeo sobre vale la pena invertir tanto tiempo en Albion Online que ya está aquí en el canal y bueno de verdad muchísimas gracias porque veo que a ustedes les gustan estos vídeos de opinión y a mí me encantan y me he dado cuenta con sus likes, esos que van a dar ustedes en este momento. Suscribirse, activar campanita y muchísimas gracias a toda la gente que se ha vuelto miembro del canal para apoyar mi labor. El tema que quedaba pendiente, el valor intrínseco del Premium. El Premium es una mecánica que tenemos en Albion Online que su intención es motivar a los jugadores a pagar un poco de dinero por una mensualidad más o menos por el estilo de World of Warcraft. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, aquí no lo tengo muy claro porque no llevo tanto tiempo jugando pero originalmente Albion Online era un juego de pago. Sí, lo que usted está oyendo era de pago, tocaba pagar 60 dólares o bueno creo que eran 30 dólares para jugar, no era free to play. Luego después de que como podrán suponer no pudieron levantar más la base de usuarios decidieron convertirlo en un modelo free to play y es lo que ha terminado con este juego a día de hoy. Ha logrado amasar una mayor cantidad de usuarios, pero bueno. Entonces al convertirlo en free to play pues tienen que motivar otro tipo de monetizaciones ya que no van a recibir esos 60 dólares que pagaba la gente por el juego. Entonces se utilizó o se potenció o se motivó más este coso que se llama el Premium. ¿Qué hace el Premium? Pues nos da unas bonificaciones extras en una gran cantidad de apartados. ¿Qué otras monetizaciones han empezado a utilizar o han motivado a medida que ha pasado el tiempo? Los factores estéticos, las skins, las monturas de las skins, todo este tipo de situaciones. Es algo muy normal y habitual a día de hoy. Entonces aquí en Albion conseguir este Premium es uno de los objetivos que tiene bastante gente. es una de las motivaciones que ha sido destruida desde mi punto de vista con las subidas tan locas que ha tenido el Premium. Ha roto la ilusión de mucha gente de continuar jugando porque aparte del valor que nos ofrece el Premium al tenerlo o al adquirirlo, era una mecánica que mantenía motivada a la gente. O sea, era una barrera que se podía alcanzar. Ya había repetido este punto en otro video y es que conseguir el Premium es fácil. Yo sé que usted me va a criticar, yo sé que usted va a decir Andrés no, pero como en cualquier juego, de lo que sea, del título que sea, en el universo que sea, en la consola que sea, en la plataforma que sea, pues usted nunca lo va a saber jugar al comienzo. Usted va a jugar mal, no va a utilizar los elementos de forma coherente o como se deben usar. Pues acá en Albion es lo mismo. Usted no sabe jugar nada, no sabe hacer economía, no sabe hacer abaloneanas, no sabe hacer HCE, no sabe ganar peleas en corruptas, no sabe ganar peleas en facciones, no sabe cómo hacer nada, pues obvio que va a ser más difícil para usted alcanzar esta cifra del Premium. Pero cuando usted ya domina o entiende la mayor cantidad de mecánicas del título, es muy fácil, no es imposible. Esta cifra no es inalcanzable, imposible, no. Se puede alcanzar relativamente fácil. Pero antes esta cifra era más cercana a los 6 u 8 millones, lo que la hacía muchísimo más fácil de alcanzar. Pero para la gente nueva era una brecha como justa. O sea, cuando usted entraba totalmente noob a este juego, pues ver 6 millones tal vez usted recolectaba en una hora 200 mil, 150, entonces usted veía esta cifra un poco más cercana, la vida un poco más amigable. A día de hoy usted se hace 100 mil en una hora o 200 mil y esto es lejísimo. Usted lo ve como algo inalcanzable. Entonces, ¿cuál es la intención de todos estos cambios? Al ser un juego free to play y sobre todo al tratarse de un enfoque más de móviles que últimamente está teniendo el juego después de la adquisición de Steelfront Group, pues ellos quieren es hacer plata, ellos quieren que ustedes paguen. Ya no está como esa mecánica de juego del gato y el ratón para conseguir el premio. No, aquí ya quieren que ustedes paguen, que se sientan obligados para pagar. Y pues ahí es el tema complicado, ¿no? Entonces se han intentado nerfear muchísimas, pero oigan, pónganle cuidado a esto. Muchísimas formas de hacer dinero en el juego. La transmutación, nerfeada. Los solos unyos, nerfeados. Las HCs, nerfeadas. En una época las corruptas eran muy buenas, nerfeados. Los duños en zona amarilla ahorita, nerfeados. No, el mercado negro, nerfeado. El crafteo, nerfeado. Han nerfeado todo lo que han podido para que la gente no consiga tanto dinero. Y esto no va a parar. O sea, desde mi punto de vista, es solo el inicio. Yo creo que van a venir muchísimos más nerfeos. Pero en toda esta vuelta o intención que tienen en la gente de Sandbox, me parece que han encontrado un punto interesante. Uno de los núcleos, llamémoslo así, del juego es el full loot. Es decir, que cuando usted pierda, todo su set, todo su inventario, se cayó y lo coge otra persona. Entonces ellos han intentado incentivar para que la gente vaya a zona negra y se mantengan haciendo este contenido. Y así tener la economía de los jugadores un poco más equilibrada. No solo acumular riqueza, como hace de pronto mucha gente o como hacía yo en una época en zona amarilla. Pero bueno, yo lo aclaro que es que yo lo hago es por mecánica. Me parece divertido. No para pagarme el premio, sino me parece divertido. Siempre lo tomé como un juego de gestión, como Stardew Valley o como Slime Rancher. O todos estos títulos. Entonces me gustaba ahí estar gestionando todo esto. Como Football Manager, llamémoslo así. Esto sería Bolsa Valores Manager o Economía Manager. Pues a mí me encantaba eso. Pero ellos quieren evitar eso. Ellos quieren que ustedes constantemente pierdan las cosas en zona negra e intenten sentirse frustrados para reequiparse y tener que hacer otras mecánicas y mantener como una especie de equilibrio. Y en el peor de los casos, o en el mejor de los casos para ellos, que usted se vea incentivado a comprar oro para poderlo cambiar en este mercado. Y poderse comprar cosas dentro de la tienda y volverse a equipar. Esa es la meta. O sea, ellos estarían completamente felices si todo el mundo solo pasa la tarjeta de crédito para comprar oro y ya. Eso sería lo mejor del planeta para ellos. Pero esto no va a ocurrir, ¿no? Porque al ser un juego free to play, siempre vamos a tener jugadores con poderes adquisitivos medios, poderes adquisitivos muy bajos y las ballenas, ¿no? Que a ellos no les importa hacer eso. Entonces, este equilibrio me parece que debe ser razonable y justificado dentro de un juego. La persona que tiene un poder adquisitivo muy bajo, la persona que tiene un poder adquisitivo más o menos, o sea, relativamente estable y las ballenas. Todos tienen un valor diferente en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto del premium? Pues se supone que nos da unos puntos de aprendizaje, nos da unos puntos de foco al día, nos da 50% más de fama, nos da 50% más de recolección cuando ustedes están farmeando, nos dan 50% más de monedas y loot. Que esto es una de las mayores mentiras del planeta, pero bueno, lean la habilidad de poderse comprar una isla personal con los 30 días. Les dan también mayor devolución cuando ustedes cultivan, mayor devolución cuando crían animales y se reduce el 50% de los impuestos que le cobran a usted en el mercado. Y aquí ustedes se preguntarán, Andrés, ¿todo esto vale la pena? Pues depende su afán, depende el grindeo y depende el farmeo. Entonces, estas motivaciones son importantes si usted quiere empezar a grindear en este árbol de habilidades. Esta es la razón por la que esto es tan difícil de llenar o de llegar a nivel máximo. Porque tiene que existir una motivación para que usted intente llevar esto a nivel máximo. Si usted no tiene el premium, digamos, subir estos cultivos a nivel máximo es un dolor. Por ejemplo, usted paga un mes de premio, compró su isla, empezó a cultivar y después no paga. Aumentar la fama de esto es dificilísimo, es muy muy complicado. Y esto ocurre en todo el árbol de habilidades. Entonces, el grindeo extremo que ustedes sienten en Albion Online es por eso. Es porque se quiere incentivar que usted pague el premium con dinero real o con dinero del juego o bueno, como quiera, pero es incentivar. De estas tres cosas de acá, ¿cuáles son las más importantes? Para mí, les voy a aclarar, ¿ok? Para mí, después de muchos años de experiencia ya jugando esto, para mí lo más importante son los puntos de aprendizaje y el foco por día. Estos 30 puntos de aprendizaje pueden parecer una minidad, pero son supremamente útiles para subir ramas o líneas extremadamente complicadas en el árbol de habilidades. Por ejemplo, tenemos ramas, como puede ser esta que yo he estado subiendo, las de recolección de tier 8. Bastante duro subir esto, no he vuelto a farmear. Entonces, aquí utilizar estos puntos de aprendizaje que nos van dando es muy práctico para poder maxear esto. ¿En qué otros campos se ven como bien invertidos estos puntos? En crafteos que sean muy raros. Por ejemplo, estos crafteos de estas sandalias de pureza. O sea, craftear y llevar esto a 100 es durísimo, pero durísimo. Y sobre todo estas también. Las Freyscale Sandals también son muy complicadas. Entonces, gastar los puntos aquí es muy importante. ¿Qué es lo que pasa si usted no tiene el Premium? Pues que no le dan 30 diarios, sino 10 diarios, pero completando esto de acá. O sea, llenando esta barrita diaria. Le dan a usted los 10 punticos. Entonces, para mí es de lo más importante. Son estos puntos de aprendizaje. Y el foco, que es la mecánica, que es como una especie de monedita que nos da mayor devolución y mayor foco. Cuando ustedes craftean o cultivan o se puede aplicar en otras mecánicas, también genera unos ingresos interesantes. Entonces, lo de la fama, si usted está muy afanado por subir ciertos niveles, también es importante lo del Silver y el Loot. A mí me parece que es mentira. Lo de la recolección, vale la pena. Y lo de los cultivos y las granjas, para mí es como... Bueno, no tiene importancia. Y el otro punto súper importante son la reducción de porcentajes o de impuestos en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el mercado tiene sus impuestos. Entonces, aquí tenemos unos impuestos cuando ustedes van a colocar órdenes de compra. Cuando van a colocar órdenes de venta, se les cobra entre un 4 y 8%. Y ojo, que esto lo nerfearon también hace poco. Porque era 2 y 4%, pero bueno, le subieron los impuestos para más placer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted no tiene el premium, le cobran 8%. Aquí puede parecer muy poco con estos 2.000 pesos, porque serían como 160 pesos. O bueno, eso es muy poquito, ¿no? Pero la cosa cambia cuando ya llegamos a líneas como un 8.3. Estas cosas tienen unos impuestos muy caros. Que son, por ejemplo, estas chaquetas que se siguen vendiendo, pero siguen bajando de precio, ¿no? Aquí, en este tipo de elementos, es donde se ve el impacto. Por ejemplo, ¿cuánto es el 8% si usted no tiene el premium de vender esto a 135 millones? El mercado le toma de impuestos 10.800.000. Es una cantidad descomunal de dinero. 10 millones se queda de impuestos el juego. Ya si usted paga el premium, pues solo le quitan 5.400.000. Entonces, aquí es muy importante tener el premium si usted va a negociar, si usted va a mercar, si va a empezar a hacer esta economía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, como les decía ahorita, el tiempo de cada persona tiene un valor propio. Entonces, el valor que la gente no percibe dentro del premium o dentro de ese sacrificio para conseguir el premium, más allá de la mecánica interesante y atractiva que es conseguir esa meta, es el tiempo que usted está invirtiendo mensualmente para conseguirlo. En mi caso, vuelvo y les digo, sin ánimo de ofenderlos, yo relativamente lo podría conseguir en un día o tal vez dos. Si me pongo completamente, los dos días me puedo conseguir el mes de premio. Sé que también muchos de ustedes lo pueden conseguir en un día haciendo nieblas 8.3 y mejor dicho, ustedes son unos brutales para eso, ¿no? Pero, ¿cuánto le toma a usted conseguir estos 20 millones? ¿Le toma 25 días dándole todos los días fuertemente invirtiendo en actividades que tal vez a usted no le gusten? Si es así, deje de hacerlo y empiece a pensar un poco en qué valor tiene su tiempo de verdad. Tal vez se está perdiendo de mecánicas interesantes como ir a nieblas, como ir a ser corruptas, como ir a Z vs Z, uno de estos contenidos que tiene el juego por estar esclavizado e intentando conseguir el premium. Entonces, aquí es donde viene un punto que va a ser un poco controversial, pero es muy personal. Este precio o este premium tiene un valor real, o sea, con dinero real. Y es este de acá. Siempre contamos los 30 días, nunca cuento los 7 días. Entonces, los 30 días acá valen 15 dólares. Y aquí, vuelvo y repito, esto es una cuestión muy personal. El valor intrínseco de este premium es su tiempo. El juego le está chupando su vida para que usted intente conseguir el premium. ¿Qué tanto vale su tiempo? ¿Vale mucho o vale menos? Ahí es donde entra en esta pequeña ecuación un poco... Es como incómodo darle un valor en dólares a su vida, pero así funcionamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted tiene un trabajo, todos los días usted cobra algo, ¿no? Esto es en cualquier región del planeta, cualquier país del mundo. ¿Usted cuánto cobra por día? Y ahí es donde viene el punto que yo invito a reflexionar a las personas. Si para usted pagarse estos 15 dólares mensuales... Y es que estamos hablando de algo muy personal, vuelvo y repito... Esto vendrían a ser 5 centavos de dólar diario. Si para usted esto es muy fácil de pagar y está sufriendo usted tratando de conseguir esto... Págese el premium con dinero real. Si usted lo puede pagar, páguelo. O sea, sacrifique tal vez no sé cuánto le ganan ustedes, ¿sí? Por eso les digo que esto depende en cada país. Acá en mi país, estos son como 2 o 3 días de trabajo de pronto para algunas personas. Entonces, no sé, en cada país ustedes dirán. Pero acá son 2 o 3 días de trabajo completo. Entonces, si usted dice... En vez de estar yo farmeando todo el rato y todo momento... Pues tal vez vale la pena sacrificar 2 días de mi trabajo para comprar esto... Ahí lo tienen que cuestionar es ustedes. Por eso es, ¿qué tan importante es el juego para usted? ¿Qué tanto lo está disfrutando? ¿Quiere conseguir estos beneficios extra que da el premium? Si es así, puede ser una opción. Comprase el premio con dinero real. Si para usted, de pronto, conseguir esto de acá es medio día de trabajo... Pues yo invito a que usted compre el premium. O sea, no se ponga a matarse farmeando piedra de tier 2 todo el día durante horas y horas para conseguirse los 21 millones. Y así poder tener este beneficio no se desgaste. Y dirán ustedes en este punto, Andrés, ¿usted le pagó sandbox? No. No sé cómo llamarlo. Coherencia económica o coherencia de tiempo o coherencia de valor temporal. Como quieran llamarlo. Pero es que hay algo muy valioso en su vida y es el tiempo. O no lo malgaste en actividades que usted de verdad no quiere. Entonces, si para usted es un suplicio, está recolectando el dinero para el premium y usted se puede permitir esto relativamente fácil, hágalo. No gaste su tiempo en esas actividades que tal vez a usted le da aburrimiento, pero que obtiene algún dinero. Y más bien dedíquese a explorar el juego como se le da la gana. Porque, por ejemplo, si usted paga esto con un día de trabajo suyo, o digamos tal vez 2 horas, 3 horas, dependiendo del país. Usted puede pagar eso y puede jugar 28 días a lo que se le da la gana. Me parece que tiene como más sentido hacer esto que estar jugando 28 días para recolectar y poderse pagar un mes de premium. Tal vez haciendo cosas que, repito, a usted no le gustan. ¿Y qué es lo otro? Pues que al ser un juego free to play, usted tiene que tal vez sentirse un poco comprometido con el juego y apoyarlo de alguna forma económica. O sea, solo si usted siente que el juego lo merece. Yo he repetido desde hace mucho tiempo que yo he gastado dinero real en el juego. No lo he vuelto a pagar porque ahorita estoy un poco corto. Estoy como justo dinero con estas alzas en todo. Pero yo pagué muchas veces el premium con dinero real. Y tenía 300, 500, o sea, plata tenía para pagarlo. Pero yo lo pagaba por eso. Porque decía, qué buen juego, le ha pasado súper bien. Me he entretenido como nunca con algún título. Tal vez 5 dolaritos ahí. Tomen, gracias. Buen trabajo, señores de Albion. No dejen irse por la duopatía. Y no dejen atraparse por este tipo de estrategias de 30% de descuento. Y skins carísimas, pero carísimas sigo diciendo. Pero bueno, la generación actual les encantan estos precios. Les parecen muy económicos por esas skins. Pero a mí me parece que tienen un sobrecosto. Pero aún así, si usted de verdad ha disfrutado el juego. Si usted es un fanático de Albion y usted dice. No, este juego me ha dado unas experiencias increíbles. La he pasado genial. He vivido momentos inolvidables. Cuestiónese y piense tal vez ayudar a los desarrolladores con algún dinero. No tiene que gastarse usted 60 dólares mensuales. Y es que este es el paralelismo que yo hago. Esto a mí me parece caro porque son 3 juegos de Steam. O 4 juegos, pero de una calidad absurda que puede comprar usted con este dinero. Pero estamos hablando de obras brutales. Por ejemplo, The Witcher 3. The Witcher 3 usted lo consigue hasta en 8 dólares. Y The Witcher 3 es una maravilla de título. Es una cosa loquísima. Entonces, ese es el valor que usted le tiene que dar al juego. ¿Qué tan importante o qué tan valioso o qué experiencia tan propia es para usted, Albion? Bueno, entonces piense o cuestionese tal vez en algún dinerito para los desarrolladores. Yo sé que esto es dinero. Yo sé que la gente lo ve como una batalla entre los desarrolladores y yo que no quiero pagarles nada. Pero jugar todo lo que pueda gratis. Yo sé. Yo sé. Eso es un comportamiento muy lata. Somos así. Yo no sé por qué lo tenemos metido dentro de la sangre. Pero la mayoría es eso. Es jugar todo y sacar todo el beneficio que yo pueda sin darles ni un centavo. No, tampoco hay que tener esa actitud. Yo entiendo que la situación económica aquí en Latam no es la mejor del planeta. No estamos tan mal como en algunos países de África, que por Dios. Pero no necesariamente tienen que tener esa actitud tan pasivo, defensiva, agresiva que tiene mucha gente contra los juegos free to play y que parecen que coronarlos o ganar al juego es usted nunca pagar un peso, nunca gastar nada, nunca invertir y sacar todo el beneficio posible tanto económicamente como en diversión, como en entretenimiento. Siempre tiene que haber como una especie de gracias, ¿no? Estuvo bonito. Lo mismo es como, bueno, les voy a poner un ejemplo acá, me voy a hacer autopropaganda. Lo mismo cuando ustedes tienen creadores de contenido o digamos a usted le gusta mi canal. Es la misma situación. Yo sé que puede obtener todo gratis, pero hay gente que inclusive utiliza el adblock para que el youtuber no reciba ni lo de los anuncios. Inclusive creo que hay aplicaciones, no sé si las banearon, donde se mete por YouTube o alguna cosa así y no sale nada. Y yo entiendo todos estos hábitos perfectamente, pero también hay gente que dice, bueno, me gusta el trabajo de este loco y le voy a ayudar con esta membresía que es muy económica, la de nivel 1 o nivel 2. Y pues ahí está. Le voy a ayudar con eso para que siga haciendo su trabajo. Yo sé que no todo el mundo lo tiene, ni todo el mundo puede hacer esto porque también hay ratas egoístas con plata, ¿no? Pero no hay ningún problema, cada quien hace con su dinero lo que quiere. Pero de verdad, con esto de Albion y con todos estos juegos free to play, no necesariamente usted es un idiota si da o compra algo dentro del juego. Dejen de percibir esto de esa forma. Es una forma de agradecer a los desarrolladores por el increíble trabajo que han hecho. Y con lo del Premium, analícenlo bien. Vale la pena invertir toda esa cantidad de horas para conseguirlo de forma comillas. Y abro unas comillas gigantes, gratis, donde usted no le está dando valor al tiempo que usted está invirtiendo para conseguir esto. O es más barato, y vuelvo y abro comillas, comprarlo con este dinero real. Esto es muy personal. Tienen que hacer las cuentas ustedes. Ustedes son los que conocen su economía. Todos tenemos economías diferentes. Pero de verdad deberían cuestionarse esto. He visto a mucha gente que lleva un mes dándole todos los días sin parar para poderse pagar el Premium. Tal vez usted puede, si me entiende, comprarlo con dinero real y ya deja de sufrir. Póngase a hacer otras cosas porque es que se ha vuelto en una cosa esclavizante. Esto le ha bajado la moral a mucha gente y han dejado de disfrutar del título por esto. Porque esto es cifra ya es casi inalcanzable. Yo no sé. En una encuesta que hicimos, la gente tiene una percepción y tal vez pueden estar acertados. Que esto puede llegar a los 30 o 40 millones. Y bueno, eso cambiaría mucho la forma de ver el juego, ¿no es cierto? Entonces déjelo abajo en los comentarios. ¿Ustedes viven esclavizados para pagar el Premium? O sea, no duermen, se trasnochan, hacen todo esto o a usted le da igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que si usted juega solo PvP, pues no importa, ¿no? Porque en el PvP no hay algún beneficio con el Premium. Esto es solo como para conseguir el dinero, para poder comprar cosas para ir al PvP. Entonces déjelo abajo en los comentarios. ¿Han comprado el Premium con dinero real? ¿Por qué no lo han comprado? Aparte de que usted solo quiere ganar y que los desarrolladores no ganen nada. Déjelo abajo en los comentarios. No olviden, como siempre, darle like, suscribirse al canal y convertirse en miembros de la comunidad si desean apoyar mi labor. Nos vemos en el próximo video. Oiga, denle like si les gustan este tipo de temas, ¿no? Ahí tengo varios pendientes, pero es que no he tenido tiempo. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao.